... Muy buenas tardes, por el gusto de poder platicar aquí en esta población tan importante del centro del país sobre un tema fundamental para todos. La energía es básica para todas las actividades del centro del país. No es un tema cualquiera y por eso en la concepción de la República la energía está considerada como un factor estratégico, central para el país. Todo depende de la energía. Incluso se dice que quien controla la energía de un país, controla el país, porque suspender o impulsar, limitar la energía, limita el crecimiento de un país y la vida cotidiana, industrial, económica, social, etc. La lucha por que el pueblo mexicano pudiese tener bajo su control la energía ha sido larga. Como aquí se comentó, originalmente la explotación de la energía, ya sea a través del petróleo o la energía eléctrica, la única, etc., estaba en manos de privados. Básicamente eran negocios privados extranjeros. Y en materia de electricidad, la gran historia, particularmente la compañía de luz y fuerza que atendía a esta región antes de su desaparición forzada por Calderón, era una empresa inglesa de Calderón. Pero ocurre que la energía considerada como negocio solamente se desarrolla en donde es negocio. Y por eso las compañías privadas, básicamente extranjeras, que generaban y distribuían energía en México, iban a donde era negocio. En consecuencia, el desarrollo del país, la cultura estaba limitada a las áreas en donde podían cobrar tarifas para hacer negocios. Con motivo de la Revolución Mexicana y ese gran movimiento que Calderón trató de ocultar en el septenario pasado o en el año anterior, a raíz de la Revolución Mexicana y de los principios nacionalistas, o sea, principios de defensa de los intereses de la Nación Mexicana, del pueblo de México. Se ponen en marcha una serie de proyectos y cambios importantes, como por ejemplo la educación. El servicio principal de un país es educar a su pueblo para darle los instrumentos a las diversas generaciones para poderse desarrollar, impulsar al país con nuevos instrumentos. Se desarrolla la educación, se desarrolla y empiezan los sistemas de salud. Y junto con estos elementos básicos de la vida en común, la energía se destaca. Y la lucha del pueblo mexicano por defenderse como tal, por defender sus intereses, tiene un capítulo importantísimo en la defensa, la lucha por la ejerción. Y empieza por la defensa de los recursos del subsuelo, del petróleo. Se recordarán ustedes, si es una gran hipótesis de México, el petróleo era explotado en un país que tuvo desde muchos años atrás, recursos, petróleos y accesos importantes, estaba en manos de empresas extranjeras. A principios del siglo pasado, durante un periodo largo, México fue el primer productor de Católico del Mundo, pero estaba explotado por empresas extranjeras, también inglesas, norteamericanas, canadienses. Y en un momento dado, en esta lucha del pueblo por controlar su territorio, por hacer valer las leyes que se dio el país a partir de esa revolución, básicamente la constitución de la República, que fue uno de los grandes locos de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917, que se discutió y se aprobó en Querétaro. En esta Constitución hay una serie de elementos importantes del nacionalismo mexicano, una revolución nacionalista, que tenía por objeto, entre otras cosas, de perderos intereses nacionales hacia la puerta a México y a su pueblo. Y dentro de los elementos nacionalistas quedó el artículo 27 constitucional, que establecía, y es un enorme cambio, que el subsuelo, los recursos del subsuelo, bajo la tierra, pertenecían a la nación. Este principio que se tradució, y que es absolutamente normal, en el artículo 27, el subsuelo, los recursos, las minas, el pedólogo, etc., son de la nación, es de los mexicanos. Y eso generó un conflicto inmediato con los intereses norteamericanos, los intereses ingleses que explotaban el subsuelo mexicano y también el petróleo. Hubo toda una serie de presiones, de amados e invasiones de los ejércitos extranjeros, para que se quitara de la constitución este principio, México se mantuvo firme y se preservó el principio de la soberanía sobre el territorio, sobre el territorio y sobre el subsuelo. La lucha por las empresas petroleras terminó en la explotación petrolera. Las empresas petroleras, soberbias, poderosas, vinculadas a los grandes países imperialistas, las grandes armadas y ejércitos, se negaron a aceptar la ley en Gijan, y en un momento, por un copito sindical, las empresas petroleras se negaron a que le tasa la ley, se negaron a obedecer la ley, y entonces lanzaron cada vez que se explotó que pase la ley, la ley establecía que se podría escorpiar cuando los que poseían aquellos recursos no podían ser. Se escorpió el petróleo, se crea petróleo mexicano, se empieza una gran labor, un enorme esfuerzo por crear una empresa petrolero. Decían que los mexicanos no podrían, no iban a poder explotar porque al fin eran mexicanos, solamente los ingleses y los japoneses y los gringos podían explotar esas empresas tan completas. Los propios trabajadores, porque los técnicos eran todos extranjeros, los propios trabajadores echaron a dar el éxito. Los propios trabajadores extranjeron el petróleo y lo desarrollaron, y crearon una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Paralelamente a este control de la energía, el petróleo lo mueve con las máquinas, es fundamental. Se vino más adelante, como decía Martín, la nacionalización de la electricidad, igualmente importante, fundamental para todo lo que sea. Y López Mateos decide, con el pueblo de México y este movimiento nacionalista, que las empresas, las empresas energéticas deben de pertenecer a la energía. Y de esa manera tenemos un enorme avance en México, que fue lograr que el petróleo fuera exportado, por lo que dijimos, para el desarrollo de México, porque es el instrumento estratégico, como se hizo para todo. Y también la electricidad, y se estableció en la Constitución, que la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público corresponde al Estado, solamente en el Estado de México, en la Constitución. Como está en materia de petróleo, en la Constitución, que la explotación del petróleo en México, en sus venganos, debe estar absolutamente en manos del Estado. Como un gran resultado de la defensa del pueblo mexicano, de esos propios recursos, de los más importantes de esos recursos. Eso ahí queda, pero la lucha de esos intereses transnacionales nunca cesaba. Siempre han estado buscando meter, meterse una vez explotar el petróleo, volver a tomar el motor de esas dos empresas que son las más importantes. La empresa eléctrica, y el dos, y el dos, y el dos, y el dos, y el dos. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de esa lucha de los mexicanos, tan difícil, tan peligrosa, que nos puso siempre en riesgo por los intereses imperiales y las ambiciones externas? En cierto momento, en el periodo ya avanzado de la Revolución, se viene imponiendo una ideología distinta a la que establece la Constitución. Una ideología ajena, que se llama la ideología neoliberal, que establece que es preciso que el Estado no tenga nada, que todas las actividades estén en manos de los particulares, y que es preciso privatizar todo, que es preciso dejar que empresas pedazos compitan a principios, porque si nada más hay una empresa o dos empresas eléctricas o una empresa petroleras, hay cuotas altas y ineficacias, etc. Esa doctrina o esa nueva ideología es contraria a la que tenemos a la Constitución, absolutamente contraria a los principios que están aún en la Constitución de la República. Pero no lo han venido imponiendo los gobiernos, desde Salinas de Rorten, Cedito, y los panistas igual, porque no hay ninguna diferencia entre Calderón, el Fox este, Salinas y Cedito. Han estado defendiendo lo mismo, han estado defendiendo principios que son contraídos a la Constitución. Y en una enorme desfase y simulación de estos gobiernos, nunca han dicho que van a privatizar la energía, no se han atrevido a decirlo nunca, que van a privatizar la electricidad o van a privatizar el petróleo, porque saben que el pueblo de México lo rechaza. Entonces han estado tomando una serie de medidas, impulsando en el Congreso por malos diputados y traidores a la patria, senadores, diputados, de varias entidades unas, sacando leyes que son contraídas a la Constitución. Y así es como comentaba Martín hace un momento, pese a que sigue estando la reposición, que es la regla de reglas, la norma que va a estar, es el principio de que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público de Estado en Mano, el 50% de la generación de energía está en los extranjeros. Si ya ha habido una marcha atrás, con la idea esa mentirosa de que la libertad de empresa y el quitar al Estado, que es una burocracia de estas actividades, va a beneficiar a los pueblos, lo único que ha sucedido es que se ha estado en el Estado. Esa generación de electricidad ya que ha llegado al 50%, esa generación será en los extranjeros. La electricidad en un porcentaje importante está en los extranjeros. Y todas las medidas que se han venido tomando, están vinculadas a decisiones que tomó Salinas en el famoso tratado de vivir el comercio, cuando firmó un acuerdo con Estados Unidos, como son los vecinos, si hay que tener una relación altísima con ellos, quitar estorbos en las fronteras para que hubiera un movimiento de capital, de mercancías, inversiones en este país. Al final de cuentas no es más que la teoría de los intereses económicos, de los grandes intereses, esos que sacamos de aquí, con el menor impulso de la revolución, los están volviendo a meter con la traición a la patria a través de la adopción de esa supuesta política que no es más que el interiorismo de los intereses nacionales al Estado. En el tratado de vivir el comercio hoy empieza de manera disfrazada para apartarse la privatización y digamos la extranjilización de la electricidad. Porque ahí se firma un tratado con una disfraz y se dice que tratado, tanto los americanos como los mexicanos, respetado la constitución de este país y si se defectó la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica del Estado y de los Estados Unidos. Pero empezaron a meter el post en el tratado del comercio este que todavía sigue presentándose como la gran cosa, que en el logro de San Inés, ahí ya se dice, bueno, pero es que, saben ustedes, sí el servicio público de energía eléctrica que se está dando en su Estado, pero generar electricidad por un particular no es servicio público, porque se arregla de la CFE. El importar electricidad no es servicio público, porque se le va a importar. El exportar electricidad de la que se genera aquí no es servicio público, entonces con esas mentiras, interpretando el concepto de servicio público como se les dio la gana, empezaron a priorizar. Hoy, repito, ya cada día se avanza en la entrega de ese patrimonio eléctrico a los extranjeros. Y llegan con arbúceas, para empezar, el que es mucho más barato y es mejor, generar electricidad bocácea. Y llegan las empresas extranjeras y ponen turbinas de gas que les resulta más barato que una gran inversión. y a través de esas turbinas pueden generar electricidad bocácea, que no tenemos suficiente. Entonces, ahí viene otro rengo sobre el tabaos, ah, pues aquí hay un poco de gas, otro cargamos, todo el beneficio de los intereses que los intereses están en. Eso es lo que ha venido sucediendo y cada día todo el sistema de energía energética es más extranjero. Lo mismo el petróleo. La última reforma energética de Calderón, con el apoyo de estos traidores, diputados y senadores que aprobaron la reforma energética, ya permite que los extranjeros exploten el petróleo. En México está prohibido en la consecuencia. Igual que la electricidad, no importa. es un gobierno ilegal. Solamente así puedes entender que leas en la Constitución que esto está reservado a la generación de electricidad al gobierno mexicano y no hagan empresas extranjeras. Y tranquilamente Calderón se pasea por el país presumiendo que ha ido a las plantas y que ya se hizo tal cual y son extranjeras todas. Porque han evitado la inversión de la empresa pública para darles a ganar a los extranjeros lo que es y que debería de ser un resultado económico para beneficiar el país. Entonces, se ha convertido tal vez la electricidad en lo que se evitó con esa lucha que hoy traicionan gracias a lo que tiene el negocio privado extranjero. Y los negocios privados y sobre todo extranjeros que están basados en el poderío extranjero no son para sacar dinero o no para venir a ayudar a nadie. Entonces, ya la energía eléctrica y el petróleo están en manos de extranjeros para negocio de extranjeros y de estos gobiernos que los favorecen y por eso hemos visto que hay una enorme corrupción enorme corrupción tanto en Pérez como en la CEP. Los contratos que dan a esas empresas pues imagínense representan miles de millones de pesos al año. Entonces, hay ya un contuberio entre los gobiernos entre los gobiernos y las empresas que se han hecho. Son ya denuncias de una a las otras que han salido en los medios hay libros enteros. ¿No se recuerdan de Mourinho aquel secretario de Gobernación por sentido de Calderón? El señor Mourinho que era un señorito español lo hace secretario lo hace secretario de Gobernación y resulta que el señor tiene un papá que es multimillonario en Campeche y es dueño de gasolineras de concesiones de todo tipo a través de explotación privada de la electricidad y del petróleo y el secretario de Gobernación se dedicaba siendo funcionario en la Secretaría de Energía con Calderón un jefe a dar permisos para hacer enormes negocios a su papá y eso está denunciado y están los contratos está visto ¿qué pasó? nada y ahora parece que un alto funcionario de la CFI resulta que tiene unos grandes coches y barcos y yates y riquezas enormes y era un funcionario de la CFI que se encargaba de dar los contratos ya se descubrió al bandido este lo jubilaron rápidamente lo jubilaron y no puede seguir el hilo porque un funcionario de ese nivel que hizo lo que hizo durante tantos años de hacer negocios y cobrar por dar contratos no a todo solo es ese genuo infantil pensar que ese señor fue descubierto con las manos en la masa y no fue descubierto porque hubiera una investigación en México no una investigación en Estados Unidos reveló que este este tipo había recibido todos estos regalos y además de los regalos viene el efectivo que ese señor se dio en el yate otra empresa celosa de que de dar contratos a una hace un juicio de Estados Unidos y lo denuncia y dice ven este ladrón se ha dedicado a recibir dinero y entonces es cuando aparece en México y se sorprende que van a imaginar el director dice que es un sinvergüenza inmediatamente dice Díaz el director impoluto de la CFI ajeno a todas esas cosas se sorprende y dice como es que los contratos nos estaban entregando bueno agarrenlo pero ya si puedes porque resulta que ya lo comunican ya está por ahí y ese es uno de los tantos lo de Murillo lo de este los contratos de la familia Fox los contratos aquí y allá porque se ha convertido la energía en son las dos empresas más importantes que sostienen que sostienen la paz y se han convertido en una olla de las manos y es la liberalización la la desnacionalización la entrega de un perdón que costó a los mexicanos luchas tremendas sangre amenazas de invasión ahorros permanentes para estar pagando todo lo que se creó aquí en México en materia de infraestructura para abarcar a todo un territorio enorme como es el de México 2 millones de euros cuadrados y llevar hasta las unidades más pequeñas de electricidad se lo pagó el pueblo de México con créditos y con inversiones durante años y generaciones y generaciones hoy esas redes se están beneficiando se están beneficiando los extranjeros entonces empiezan a salir los miles de millones y se está saqueando al país porque las dos grandes empresas más importantes del país las que producen la mayor renta nacional pues ya están en manos extranjeras y PEDEX cada día es más grave una fachada porque quienes empiezan a hacer toda la exportación son las grandes empresas aquellos que ya están mentiras son los que ganan en llevarse el petróleo de Estados Unidos uno y el negocio ya no es la empresa pública y lo mismo la CEP y desde luego ahora con el haber le dado el guantazo a los impuestos pues todo eso ya está en manos de Estados Unidos a mí me tocó en el Senado de la República las primeras reformas constitucionales porque Salinas hizo una reforma a la ley para todas las marguerías de plantar libre comercio pero no les pareció suficiente entonces hicieron reformar la constitución para quitar esto de que el Estado es el único que puede generar y seguir electricidad y ahí logramos detener una y otra vez una reforma que planteó Sevilla y luego otra reforma que planteó Pops y luego una serie de acciones permanentes para defender ese patrimonio sin embargo sin embargo el poder la fuerza de la policía de los tribunales del poder se ha impuesto porque el poder es de la de estas gentes que están vinculadas con los intereses extranjeros México necesitaría un gobierno que dependiera a los intereses nacionales tenemos un gobierno que está destinado a asociarse con los extranjeros en el saqueo del país ¿qué pasó? ¿qué pasó con los esfuerzos? y de ahí mi relación estrecha con con el SME entonces me preguntan ¿qué hace el SME en el evento con el SME? ¿qué haces ahí? porque como se informa lo que se quiere informar generalmente no se informa el contenido de las reuniones se informa lo que se quiere informar pero durante todos esos años que en el Senado logramos detener la reforma constitucional porque a final de cuentas todo esto que han hecho es inconstitucional es ilegal entonces tanto Cedillo como Fox después porque se nos exigen los americanos y se pone no en eso quita de las constituciones esto aunque no les importe estos cínicos que hacen leyes y decretos toman acciones por encima de la constitución vamos a reformar la constitución y quita eso porque eso está remando el SME todas estas batallas que se vieron en el Senado de la República para detener al presidente y al otro presidente y a sus compiches en el Senado en la Cámara de Diputados que les ganamos las votaciones una y otra vez para echar no afuera esas leyes siempre tuve yo presidía la Comisión de Energía del Senado siempre tuve a la Sra. de la Fuente siempre estuvieron apoyando con movilizaciones con presencia fuerte con discursos fuertes con defensa de la soberanía con la masa de trabajadores y la fuerza de los afrontos por eso estamos vinculados y yo llego a cuatro que me invitan porque así como me apoyaron entonces nos apoyaron quienes defendimos y logramos tener la reforma constitucional en materia eléctrica pues así después estamos siempre unidos en lo mismo en la defensa de los intereses nacionales lo que ocurrió con Luz y Cuerza es una de las entidades más cívicas que puede haber hecho el presidente del mundo el tomar por asalto a una compañía pública el echar a la calle a 44.000 trabajadores nos dejaron de tomar sus cosas de sus oficinas es un acto que se califica de derecho como un golpe de estado eso lo hemos escrito y lo hemos dicho es un golpe y que es un golpe de estado un golpe de estado está definido en la ciencia política y en el derecho un golpe de estado es cuando el poder público utiliza los instrumentos del estado para realizar acciones contrares al derecho por eso el gobierno mismo utiliza sus instrumentos para violar el estado del derecho brutalmente eso lo hizo Calderón Calderón dio un golpe al estado para desaparecer los impuestos y todas las medidas que se dijeron cada día se se exilen leía yo hace poco una intervención que tuvo un Calderón ahí en el museo de edificio en Chacultepec en México y decía que la historia y la realidad les había dado la razón de haber dado un golpe a Lucicuaza porque todavía está bien y lo único que hizo es vender al sector del público un caos eléctrico un caos un caos porque han querido mantener el sistema eléctrico después de haber quitado a los trabajadores que lo sostienen con privados y han hecho contratos que ni siquiera visitan nadie sabe cuánto cuestan se los dan a los cuates entonces vemos en la Ciudad de México y por todos lados cuadrillas de jex que no saben camionetas sin logo pero eso sí fue un gran negocio para los de contadistas privados y un desastre y por qué y por qué se hizo esto muy sencillo y además podemos ver hoy claridad que las eleisonas y la desinformación se empeñe en esconderlo se trataba de quitar el sindicato se trataba de que ese sindicato que apoyó las medidas de defensa del patrimonio nacional que marchó en las calles que era que es una fuerza importante había que quitar no la compañía de luz vamos a ver funcionaba muy mal era muy caro servicio había corrupción dice su discurso a fiel o a la policía el presidente no la estamos pidiendo y ¿cuál más ha parecido el director de la compañía de luz que sería el responsable del desastre que dicen que había en los esfuerzos donde está no existe desaparición no se diría quien sea y nunca se ha enjuiciado la administración esa sindicata y ¿qué es esa mentira que disfrazan a través del sindicato que se llama todo bueno si dependía del gobierno si había un director había una secretaría de energía responsable de ese supuesto desastre si fuera cierto lo que han dicho deberían estar en la cárcel el director bueno el día salió debería estar ya en la cárcel también ahora y el director de luz y fuerza que nadie sabe estar escondido en quince donde tal vez en boscos de las lovas como los otros que hayan por ahí ¿dónde están? eso es en la cárcel si todo está en la cárcel si hubo tal corrupción como dice Calderón hoy estaba todo en un desastre pero usted en la cárcel porque no hay responsabilidad para el señor que no aparece ni un afoto de él y los funcionarios ¿dónde están? y el secretario de energía ¿dónde está? porque los trabajadores eran los responsables y todo el hecho es que el sindicato mexicano de trabajadores era la última defensa de esa lucha que costó un millón de muertos por defender a la nación mexicana la última cosa todos los demás están sometidos hay dos cosas al secretario general de Pérez en todos los convivios y comentonas para el presidente y por todo se dice entregando el petróleo entre la potencia y vemos a el sindicato la sede sometido entregando todos los días la electricidad a los estrofesos le decía amigo le decía Calderón no sé cómo se llama Víctor Víctor quién sabe qué ¿verdad? amigo Víctor usted usa el honor de la patria se le definió que uno los españoles que se están llevando todo el dinero en la patria española es una vergüenza que un sindicato se presta y como la única organización social que estaba estorrando era el ESMED pues hay que acabar ¿con qué? con un golpe de Estado y en un momento de desocupación de desempleo brutal que sigue creciendo lanzan a la calle a 44 mil familias que es la peor en las injurias que le puede se dar a la sociedad mexicana un presidente el presidente lanzó a la calle a 44 mil familias es un hombre que viola la constitución entonces se permite decir a los gobernadores hace unos días que aplican a la ley enérgicamente bueno se la van a aplicar a él si se la toman en serio entonces se salía este presidente pues en un San Juan de Lúa que debería de ponerse otra vez para meter a todos esos traidores corruptos y enemistas del gobierno nacional muchas gracias gracias gracias